Pasé por harto instrumento, estudié piano, guitarra, percusión, pero finalmente, por culpa de una chiquilla que me gustaba mucho en el colegio, terminé tocando saxo. La vez que me atreví a hablar con ella, justo escuché a un compañero más grande que tocaba saxofón. Encontré que la voz de esta niña se parecía mucho al sonido del saxo. Entonces quedé rayada con el saxo y empecé a estudiar. Los más conocidos son cuatro. Este es el saxofón soprano, que es un saxofón recto. Este es el saxofón alto, que es este. Este es el saxofón tenor, que es uno un poco más grande. Y este es el saxofón barítono, que es aún más grande, que es como el que toca Lisa Simpson. Toco los cuatro saxofones y me acomoda mucho más el tenor por su tesitura, su color. Mira, las partes fundamentales del saxofón son la campana, está el cuerpo, el tudel y la boquilla. Y dentro de la boquilla también está la caña. Entonces, la función de la caña es la membrana que vibra y que hace, que provoca el sonido. La boquilla también, bueno, le da un poco de personalidad y hace que la emisión del aire te sea más cómoda o no. El tudel es lo que hace pasar el sonido, la vibración y el aire al cuerpo del saxofón. En el cuerpo están las llaves y ahí se provocan las notas. Y la campana es el resonador principal del instrumento. La nota larga. Tratar de mantener la nota pareja, sin ondulaciones y con un volumen constante. Ojalá hacer eso, 15 minutos. No preocuparse de tocar rápido o de tocar mucho, sino que de lo que toques, hacerlo bien y que sea en pos de la música. No en pos de tu ego o en pos de lo que tú quieras mostrar, sino que si la música necesita una nota y esa nota es piano, tocar esa nota piano de la mejor manera posible.